En el coliseo llamado Roberto. Es la primera vez que yo creo que voy a gritar Fútbol Europa. ¿Qué? ¿Fernando Fiore no te da chance? No. ¿No? Pero tú sí. Sí, ahora que me la pasaron, por supuesto que yo te he dicho. Es más, ¿la quieres todita? No, no, acompáñame. ¿Sí? Si no es de fin o agacho, sí. No creo, pero bueno. ¡Una, dos, tres! ¡Fútbol Europa! Tenemos hoy un superinvitado. Se acabó el béisbol, la temporada de béisbol, la Serie Mundial. Y aquí está el Duque Hernández que viene volando en el avión. Ya aterrizó, según me dijeron. No tardan en llegar. Así es. Él ya debe tener cabina asegurada y asientos permanentes. Ah, pero por supuesto, compadre. Viaja no en primera clase. Él viaja en clase de monarca. Sí, de rey. Pero mientras tanto, para dejarme platicarles que ha habido ya unos cambios que han llamado mucho la atención dentro de las grandes ligas de nuestros jugadores que han ido a parar de un equipo a otro. Ahí les voy. Y les voy a contar del primero. Por ejemplo... Pero bueno. Oye, hablando de dineros... El mundo ya todos sabemos si dinero... Me apañaron, como dice. Sí, claro. Y te hiciste el rogar y te agarrabas de las puertas, pero la verdad es que estabas feliz. Hablando de golpes, anoche hubo boxeo en Puerto Rico en el coliseo llamado Romero. El mundo ya lo saluda a la frontera, y no solo mind candy, ¿vale? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!